Has terminado de escribir el primer borrador de tu novela y te encuentras con que resulta corto. Pensabas escribir una novela de cierta extensión, pero a la hora de la verdad no llegas a las 20.000 palabras. Lo cierto es que escribir un texto corto no tiene por qué ser ningún problema, pero tampoco hay que perder de vista que si tienes la sensación de que tu novela ha quedado algo corta, puede ser que hayas incurrido en algunos fallos que conviene subsanar. En el episodio de hoy vamos a repasar juntos los errores más comunes que dan por resultado un borrador corto, para que, si es tu caso, puedas identificarlos y corregirlos. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y esto es Madera de Escritor. ¡Comenzamos! Antes de entrar en materia es necesario aclarar que el hecho de que tu primer borrador sea corto no es necesariamente algo malo. Lo importante de un texto literario no es su extensión, es, entre otras cosas, su equilibrio, su arquitectura interna, su coherencia. Si tú has contado tu historia desde el principio hasta el final, lo has hecho de manera inteligente y literaria, y las diversas partes de tu obra guardan la adecuada proporción, así como el equilibrio entre sí, seguramente tu obra está bien. Puede que no sea una novela, puede que sea un relato extenso, pero sin duda será una obra correcta. Y es que, como ya te he explicado en algún otro episodio, el número de palabras no hace a la obra. Puedes tener 100.000 palabras escritas y no tener una novela. Y puedes haber escrito una novela breve perfecta de 25.000. Por eso, la pregunta que te debes hacer delante de tu primer borrador no es cuántas palabras tiene una novela, para medir si la tuya alcanza el baremo. Antes bien, debes preguntarte por el conflicto, por los personajes, por la estructura y cada una de sus partes. En función del conflicto, del protagonista y de cómo hayas planteado la narración, puede que lo que hayas hecho sea escribir una obra corta. En ese caso, no te conviene alargarla, porque se resentirá. Si valoras los distintos elementos de tu borrador y todo encaja, no te preocupes por su extensión, no trates de alargarlo. Comienza con la revisión, para pulir tu obra hasta darla por concluida. Ahora bien, puede suceder que, en efecto, tu primer borrador sea un texto incompleto. Nuestras impresiones, nuestro instinto, no suelen fallar. Y si los tuyos te dicen que a tu novela le falta algo, es probable que así sea. El problema es que a los autores noveles a menudo os cuesta dar con lo que falla en vuestras obras. La intuición os dice que algo no está bien, pero no sois capaces de esclarecer qué es. Mi experiencia de 15 años trabajando con autores me ha permitido identificar cinco aspectos en los que los escritores primerizos soléis fallar, y que, bien trabajados, pueden contribuir a aumentar la extensión de la obra. Pero hacerlo con buen sentido, no meramente estirándola. El primer problema que puede hacer que tu borrador resulte corto es que no has desarrollado bien el conflicto. El conflicto es el combustible del motor de la historia. Cuando el conflicto termina, el motor, ya sin combustible, se para y la historia finaliza. Si no has desarrollado bien el conflicto, si no has explorado adecuadamente todas sus caras y has pensado en las diversas formas en las que puede manifestarse en la narración, es probable que tu historia, aunque podría ser más larga, haya quedado disminuida y que su extensión resulte menor de lo que podría haber sido. En ocasiones, el problema va todavía más allá, y es que se ha confundido el conflicto. Se ha tomado uno menor o secundario cuando, dada una determinada situación, el conflicto al que se enfrenta el protagonista es otro. Imagina, por ejemplo, que tu protagonista mata a un personaje que es su rival en la lucha por conseguir un objetivo, como un premio o el amor. Su conflicto no se relaciona con si por fin alcanza ese objetivo, el premio o el amor, sino que emana del hecho de que ha quitado una vida, con todo lo que ello implica, cárcel, remordimientos, culpa… Incluso si alcanza su objetivo, ¿cómo se sentirá el personaje? ¿Podrá disfrutarlo? Repasa muy bien el conflicto de tu historia para asegurarte de que lo has identificado, y también que lo has desarrollado extrayendo de él todo su potencial narrativo. Otro de los problemas propios de un primer borrador que se ha quedado corto por un inadecuado desarrollo de la historia tiene que ver con el personaje. Si el conflicto es el combustible, el personaje es el motor. Y es que conflicto y personaje están indisolublemente ligados. Si el conflicto no se ha desarrollado bien, lo más probable es que el personaje tampoco. El personaje debe recorrer su arco a lo largo de las páginas de una novela, a medida que se enfrenta al conflicto y reacciona a las situaciones que éste le depara. Tu personaje no debería ser igual al comenzar la novela que al terminar. Si lo es, ahí tienes un punto en el que la historia se puede extender sin miedo a que lo añadido sea mero relleno. No obstante, también puede suceder que, aunque el personaje cambia entre el planteamiento y el desenlace, no se haya mostrado adecuadamente ese cambio. El cambio de tu personaje debe ser paulatino, y sobre todo, estar bien motivado. No puede cambiar porque sí de la noche a la mañana, justo a tiempo para el final. Si este cambio no se produce así en tu novela, necesitarás aumentar su extensión para dejar constancia del desarrollo de su protagonista y de las circunstancias que lo motivan. Otro motivo que hace que un primer borrador sea corto es que no hay descripciones o éstas son insuficientes. Las descripciones son el talón de Aquiles de muchas obras y de muchos autores. Con frecuencia, en el primer borrador no las hay o no son suficientes para que el lector tenga una imagen adecuada de los espacios y ambientes en los que se desarrolla la acción. Sin la ayuda de las descripciones, el lector tendrá dificultades para proyectar en la pantalla de su mente los sucesos narrados. Es cierto que el lector completa la obra y que dos lectores distintos no imaginarán igual lo descrito en una misma página. Sin embargo, tu deber como escritor es darle al lector los elementos con los que fabricar su reconstrucción individual de la historia que has creado para él. No escribes tu trabajo. A menudo, los escritores principiantes omitís las descripciones porque son partes que no os gusta leer. Las consideráis relleno. Sin embargo, no lo son. Las descripciones resultan imprescindibles y tanto los buenos escritores como los buenos lectores lo saben. Las descripciones no tienen por qué ser largas o profusas, pueden ser breves, pero han de ser suficientes. De modo que si te parece que tu primer borrador ha quedado algo corto, comprueba que no has omitido las descripciones que ayudarán al lector a recrear la historia. No obstante, insisto en que las descripciones no son relleno. Las descripciones forman parte de la trama y como tal deben contribuir a llevar la historia hacia su desenlace. Es decir, las descripciones deben aportar algo. Tienen que permitir que el lector conozca mejor a un personaje, contribuir a crear una atmósfera, dar datos relevantes sobre el tiempo o el lugar en los que sucede la acción, o tener un talante literario, es decir, hermosear el texto y convertirlo en un artefacto literario. Quizá el error más común de los que llevan a que un primer borrador resulte corto es que la parte del desarrollo es muy breve. Cualquier obra literaria está dividida en tres segmentos, planteamiento, desarrollo y desenlace. El motivo de que en ocasiones un primer borrador resulte corto tiene que ver con que el desarrollo, que en realidad es la parte principal de la historia, resulta demasiado breve. Esto suele suceder porque, aunque se tiene la idea para comenzar a escribir, aunque se conoce el que será el arranque de la historia, no se ha pensado con detenimiento cómo se continuará a partir de ahí. De manera que llega un momento en que el escritor no sabe cómo proseguir. Ingenuamente, el autor pensaba que llegado a ese punto las ideas se aclararían por sí solas. Que el impulso del planteamiento lo llevaría mágicamente a través del desarrollo hasta el desenlace. Pero esto no suele suceder. De ahí que insista tanto en la importancia del trabajo previo, de conocer la historia desde el planteamiento al desenlace antes de comenzar a escribir. Como bien saben los alumnos que ya han pasado por mi curso de novela. La falta de un desarrollo adecuadamente trabajado, lo que suele conducir a una menor extensión del mismo, se relaciona con los dos primeros puntos que hemos visto. Ni el conflicto ni el personaje se han plasmado con la suficiente profundidad. Si percibes que el desarrollo de tu novela, su parte media, resulta corto, repasa el conflicto y el personaje. Es probable que necesiten más trabajo. Por último, el que un primer borrador sea corto puede ser debido, simplemente, a que la narración no es detallada. Tenías tantas ganas de escribir que la historia te ha llevado en volandas. Y el resultado es que has presentado los acontecimientos de manera breve y casi esquemática. En un par de párrafos solventas una situación o una escena. Explicas con una sola frase lo que sucede en el interior de tu personaje. El problema, en este caso, no es meramente que la obra sea corta. El verdadero problema estará en que tu novela carecerá de injundia. Tómate tiempo para desarrollar las ideas y los sucesos que recoge la obra. Asegúrate de que desarrollas bien cada escena, de que los acontecimientos no suceden a la velocidad de la luz, de que dejas espacio para la reflexión y la introspección de los personajes. Explica, ejemplifica, describe, ahonda, no seas expeditivo. Si no lo haces así, corres el riesgo de que el lector no comprenda adecuadamente la historia y su trasfondo. Como todo lo que afecta al estilo y a la manera de escribir, este tipo de narración no puede corregirse de una manera fácil. Por supuesto, durante la fase de reescritura puedes dedicar una revisión solo a trabajar este aspecto, pero en realidad mejorar la manera de escribir para hacerla más reposada y profunda requiere años de práctica. Es algo en lo que irás mejorando poco a poco, date tu tiempo. Y como siempre, lee mucho y presta atención a la manera en que otros autores van desarrollando sus novelas. Te dejo enlazada nuestra lista de lecturas recomendadas. Si al concluir tu primer borrador tienes la impresión de que es muy breve, tal vez es porque has cometido alguno de los errores que te acabo de enumerar. Repasa tu obra y comprueba si es así. Tal vez puedas hacerla más larga y enriquecerla trabajando mejor alguno de los aspectos anteriores. Aunque no olvides que, por corto que sea, también es posible que en un primer borrador haya cosas que desechar. ¿Te ha sucedido alguna vez que tu primer borrador ha resultado mucho más corto de lo esperado? ¿Cómo lo resolviste? ¿Fallaba en alguno de los puntos que te he comentado o lo hacía en algún otro aspecto? Como siempre, hay tertulia en los comentarios. Te leo allí. Y te animo, también como siempre, a suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos. Y todavía mejor, a suscribirte también a la newsletter de Sinjania. Todos los jueves te enviaremos un nuevo artículo solo para suscriptores de la newsletter. Busca el enlace por aquí debajo. Nos vemos dentro de dos semanas, cuando te daré algunas ideas para participar en concursos literarios. No ideas para participar y ganar, sino ideas acerca de por qué te puede interesar enviar tus originales a concursos literarios y algunas cosas que te vendrá bien saber sobre derechos, publicaciones y premios en metálico. Nos vemos entonces, pues tenemos una cita. ¡Un abrazo!